¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al show de Problemas. Ya estamos en vivo en este programa que te va a cambiar el mediodía, te va a cambiar la tarde. Y hoy, por primera vez, les voy a ser sincero, algo que me ha costado muchísimo aceptar. Es una propuesta de producción. Es duro, ¿no? Lo que están leyendo. Esta mujer que están viendo acá se llama Agustina, está acá en el piso. Está entre el enojo, la incertidumbre y la sed de venganza. Creo que no debe haber algo peor que una mujer que quiere tomar revancha o venganza. Hoy ella está decidida, y le voy avisando de ella a los amigos, a los familiares, a quien corresponda, escrachar nada más y nada menos que a su marido, porque siente que le mete los cuernos hace mucho tiempo. ¿Y saben qué? No es de esas mujeres que quiere decirle, listo, me engaño, me separo y ya fue. Quiero usar el programa para escracharlo, algo que a mí me cuesta horrores porque no está bueno. Pero, por otro lado digo, ¿y por qué no, loco? ¿Por qué permitir que la estén basureando a ella, que le estén metiendo los cuernos, que un tipo haga lo que quiera con su mujer o con las mujeres con las que está, humille a su esposa? Y no podamos darle una mano, buscarlo de otra forma. Bueno, lo van a ver a Nicolás, Nicolás está acá, ¿saben quién es Nicolás? Es el mejor amigo del marido. Vendría a ser como un Dr. Karp, es el cómplice o el tipo que nos va a contar la realidad tal cual es, seguramente nos niegue todo, ya es de manual, ¿no? Una cosa que ya se huele, hay un tufillo. Estamos en vivo, hoy es 27 y de este día 27, martes 27 de agosto, prepárense porque este programa puede ser un antes y un después, ¿eh? Hagamos una cosa, está Agustina y está Nicolás. Vamos a hacer una pausa porque tenemos una sorpresa para todos ustedes. Para ella también, quizás sea mala o quizás sea buena. ¿Quieren conocer una historia, producción? Vamos a arrancar distinto el programa. Laura, bienvenida hoy, Laurita, hola, buen día, buen día, ¿cómo andamos? Doctor Karp, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿todo bien? Ahí está, ¿cómo está? Silvia, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ahí están también los tres. Laura, a ver, hola, buen día. Está perfecto, bueno, les voy a decir algo. Muy bien. Hoy ustedes van a ser partícipes, y les digo a todos ustedes, a Maru, a la producción. Sí. Por favor, vamos a arrancar distinto el programa. Ustedes se preguntarán por qué hicimos el corte que hicimos recién y por qué a partir de ahora vamos a ir derecho. ¿Por qué? Fabio, un segundo, por favor, un segundo. A ver qué dicen. Una cosa concreta y llamativa. Sí. Hoy ustedes son parte, y se los digo también a los especialistas, son parte de algo que a mí me hizo ruido de entrada. Se los quiero aclarar. La responsabilidad es absolutamente de ustedes. Vamos a hacerlo, como siempre vamos a trabajar. Yo no me hago cargo. Para tener un fin positivo. Pero asumen la responsabilidad de lo que va a pasar en el programa hoy. Sí, sí, es divino. No. No, sí, sí, sí. Se la están jugando. Sí. ¿Me la juego? Nico, ¿estás seguro? Eso le es crache, ¿eh? Vamos a sumarnos a una escrache. Me suena raro, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Yo no soy parte de esto. Hola, Agustina, bienvenida. ¿Cómo te va? Bueno, a ver. ¿Qué pasa, Agustina? Eh, nada, estoy re mal. ¿Nos estás usando a nosotros para escrachar a tu marido? Sí, 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 sí. Vine pura y exclusivamente al programa para cerrar la careta. Quiero que sepan esto de entrada porque hoy está la energía media rara. Claro. Quiero que sepan algo y sinceramente es raro decir que nosotros somos el medio para un escrache. No me gusta esa palabra, pero, pero, acá hay algo que no soporto es que a ella la vienen escrachándose un montón, la vienen humillándose un montón y por otro lado digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿qué es lo que pasa con este muchacho? ¿Qué pasa con tu marido? Bueno, estamos casados hace cinco años y de repente me encuentro con que tiene un amante y no estoy loca, no, no, no es que me parece. ¿Pero tienes pruebas? Tengo pruebas. ¿Por qué no nos va a mandar el moco? ¿Tiene un amante? ¿Qué no la tiene? Tiene un amante, yo lo vi, tiene un amante. ¿Y qué querés, reventarlo, querés escracharlo? Quiero escracharlo, quiero que todo el mundo sepa la clase de persona que es. Pero cuando se lo preguntás, ¿qué te niega? Me lo niega, obviamente. El manual número uno, ¿no? Que estoy loca, que nada que ver, que me parece, que estoy fantasmeando. ¿Dijiste listo? Bueno, ya está. Sí, ya está. Ok, vamos. Voy a hablar con el mejor amigo, ¿eh? Con Nicolás, a ver qué va a defender el mejor amigo del marido, a ver qué tiene para decir. ¿Cómo andas tu callo, Nico? ¿Cómo te va? A ver. ¿Qué pasa, Nico? Está equivocada. Está llevando todo el extremo, está equivocada. No estoy equivocada, lo sabés muy bien. Y vos lo tapás porque sos el mejor amigo, sos igual. Sos igual. Vamos a ser claros, porque nos ayudarían mucho que digas, digo, tu mejor amigo, o sea, el marido de ella. ¿Se llama Federico, tu mejor amigo? Federico. Eh, perdón, tu marido. Mi marido es Federico. Pregunto de corazón. ¿Es un tipo que le sería infiel a ella? Jamás. ¿Qué me va a decir, claro, son amigos? Yo entiendo que está como el robo de mejor amigo, sí. Jamás. No te contamos nada, che, estoy con otra vez, me quiero separar. Mirá, la verdad que la cosa no está bien, no pasa. No. No, lo negás. No, no, aparte de ser imposible, lo va a tapar. ¿Cómo es Federico? Es un tipo... Es buen tipo. Es un tipo serio, que se llama su familia. Ellas. ¿Tienen hijos ustedes o no tienen hijos? No, no. No tienen hijos todavía. Por el momento. Bueno, perfecto, está bien. Pero vos estás convencida que esto va a pasar así. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. A ver cómo viene el show de problema de hoy recargado, ¿no? A ver, con las caras de todos. Vamos a ver qué pasa. Ya no lo vamos a sacar, vamos a ver qué pasa. A ver. A ver, bolsito. Bolso acá. Ah. Revisando el bolso, claro, en cuanto a su corpiño. No corpi. Hola. O sea, vos ya... Ya este era... Eso no es tuyo. No, no, claro. No es tuyo. Lo reconoce, claro, uno conoce la ropa interior. No es mío. Federico, ¿podés venir para acá, por favor? A ver. A ver, Laura. Voy a arrancar con vos hoy. Vamos a ver qué pasa. Porque está todo cambiado hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo lo que te digo es que a mí me resulta raro formar parte de un scratch. Eso es lo primero. Nos vamos del programa. No sé, de última. ¿Plantamos acá? Se queda manejando el programa de la producción. Nosotros nos vamos a tomar un café acá en fresco. Está bien. Yo me quedo. Yo le creo a Agustina. Perdón, tengo una oferta, entonces. ¿A qué que no esté cómodo? Podemos estar en la postura de estar criticando permanentemente esta metodología. Quizás parado de decir, tu marido no se merece eso. No lo sé. Es que yo no sé si se lo merece o no se lo merece. Lo que sé es que vamos a formar parte. O no. Eso es lo que me asusta. O no. O sea, nosotros formamos parte de un scratch, o no, como vos decís, vamos a ver. Pero bueno, el amigo lo defiende, pero vos tenés testimonios, Agustina, los veo. Entonces me llama la atención. Ahora vos estás, ¿qué pensás del amante? ¿Qué sabes de ella? Porque es poco, cinco años que estás junto. La conocés, son amigas del amante, ¿no? No, no, no la conozco. No la conocés, pero a él lo notás raro, lo notás cambiado. Está totalmente cambiado, está distante, aparte siempre con situaciones extrañas y siempre aparece el mejor amigo. Ah, siempre, sos el superman, Nico, sos el supernico que aparece. No, no, no es lo que parece. La verdad que parece el secretario privado. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo estás? Qué bien que te veo, ¿todo bien? Muchísimas gracias. Ayer estabas desbordada de energía, hoy también te veo como... Ayer estaba con el hígado apachuchado. ¿En serio? No me di cuenta. Sí. ¿Alguien se dio cuenta? No. Con viejo vino Carlón, mandamos un pucherete de gallina. Hay que dejar el vino en caja, Silvia. Sí, hay que dejarlo. Hay que... Está bien, a ver, Silvita, ¿qué ves acá? Bueno, como todos vamos a girar sobre el mismo tema, que es la infidelidad y el scratch. ¿Y si no es así, perdón? Es el tema. No pisen el palito antes del tiempo. Por eso yo hoy arranqué el programa alertando a la producción. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Digo, no podemos sentar solamente en su testimonio algo que es así, nos sumamos allí, esta persona es esto. Ojo, ¿eh? A ver, Silvia. Yo la veo con ganas, Agustina, de seguir hasta el final diciendo, me es infiel, me es infiel, me es infiel. Y la veo aportando pruebas para que nosotros podamos creerte. Lo que yo quería mostrarte, que quizás se nos pierda de vista en el transcurso del programa, es que te podrás separar de tu marido, pero de vos jamás. Esa imagen de una mujer atrás de un árbol, yo no la deseo para mí ni para nada. Pará, pará, Silvia, te tenés que ver para creer, si te estás escondiendo para ver si tu marido te mete a lo fuego. Esa imagen, yo no la deseo. Es patético. Yo quiero que se la guardes, llévatela a tu casa, pensala. Ojalá que te separes o no, arranques con una nueva vida o no, ojalá que vos dejes de ser vista. ¿Vos sentís, Nicolás, que ella está perseguida? Digo, como esposa está perseguida, se le quemó la cabeza y ya delira. Ella ya es perseguida, ya se percibe por todo. Ella siempre fue haciendo relación. Debería relajarse un poquito, digamos. Ahora, doctor Carp, acá está su primo, Nicolás. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo destacar? ¿Bien? A usted no. Ok, perfecto. A mi primo. Qué bien se siente ser parte de un escrache. Al fin, al fin me siento cómodo en un programa de televisión. Escrache en vivo, próximo nombre de programa. Hacen bien los escraches. Escrachado, sí, SDP. Es un amigo, ¿eh? ¿Sabes por qué, Bagaldi? Y ahora sí le habla a usted. Porque estoy cansado de la infidelidad. Se cansó. A ver si de una buena por todas aprendemos. Agustina, yo te quiero mucho, yo estoy con vos. Vos pedidme lo que sea y yo voy a decir sí. Acá estoy para escrachar a quien sea. Y Nicolás, ojo. Perdón. Y Nicolás Magaldi, ojo a usted también. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Porque no me quiero... Fabio, ojo a usted también, ¿eh? ¿Qué le pasa? Nelson, Nelson, ojo a usted también, ¿eh? Se levantó mal. Estoy cansado. ¿Pero cansado qué? ¿De que se hable de infidelidad? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Nos sacamos las caretas? Yo sé que acá, de las 30 personas que hay, hay 23 que son infieles. ¿Por qué le va la voz? Acá, hay 20, sí. ¡Pare de gritar! Y por suerte, por personas como Agustina, nos vamos a empezar a dar cuenta quién es infiel y quién no. Y si Laura es infiel, no es mi culpa. Claro. Y si Freire por los pasillos de canal hace cosas que yo no voy a buchonearte. No es mi culpa. No, no, es buchornoso lo que está haciendo, ¿eh? A ver. A ver, un segundo. Yo le paso a la producción la dirección de donde él puede estar en este momento. O si querés, lo podemos llamar por teléfono. Yo estoy segura que... Bueno, vamos a llamar por teléfono. Es una locura. Es una locura. ¡Vamos a hablar con Fede! Y quemo, y quemo. Dame un micrófono, dame un micrófono. El mío no, ¿eh? Dame un micrófono. No, no, el suyo no. Maru, por favor. Dios mío, ¿cómo dice el crémio? La locutora que es muy pesado. Hola, hola, hola. Sí, Mike. Uno, dos. Es una locura. ¿Es una locura? Ya, vamos a poner altavoz. Pero vas a hablar, no le digas. Tiene un programa de teléfono y te vamos a acarchar. Decirle, hola, mi amor, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? Que nosotros nos movemos como le gusta a Castro, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Llamamos? Llamamos. Altavoz. Ponle altavoz. Gracias. Está llamando. Ah, no está. La clave. Perdón. No, estoy bien. Llama. ¿Llama? Llama, pero no, no atiende. No atiende. ¿No atiende? Claramente, no, no va a atender. Seguramente está con ella. ¿Pero qué debería estar laburando? Está trabajando. O vos decís que está con otro trabajo. ¿Qué está trabajando, hijo? Está trabajando. Está jugando a la carpita. Está jugando, ¿eh? Bueno, llamémoslo al trabajo. Llámenlo al... ¿Y está el número del trabajo también? ¿Tenemos el número del trabajo? La producción tiene el número del trabajo. Bueno, cacería en vivo, chicos. Trabajo entre comillas. Vamos a ver qué... Bueno, no sé. ¿Sabes la base que ha llamado su madre acá, Maru? ¿Llegó? ¿La nena? No, señora. Mentira. Todavía no. Tenemos que tener un corte hoy para esperar que llegue. Sí, yo soy grande ya. Les voy a decir algo, sinceramente. Sinceramente, les voy a decir algo. ¿Tenemos el número del teléfono del trabajo? Estamos llamando al laburo. ¿Vamos a llamarlo? ¿Se está laburando el tipo laburante? ¿Qué laburo tiene su oficina? ¿Qué hace? ¿Vos me estás llamando? ¿Vos me estás llamando? No, no, no. Pero no me atiende, no me atiende. Vamos a ver qué... Ya está. A ver. Es arquitecto. ¿Hola? 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 ¿Qué tal? Soy Nicolás Magalli de Canal 9. Estamos en vivo en un programa. ¿Con quién tengo gusto de hablar? Luis es mi nombre. ¿Cómo andás, Luis? Luis, un placer. Con Nicolás Magalli, no sé si me interesó o no, quizá no, de Canal 9, el mediodía, el show de problemas. Conduzco este programa hace tres años, más de 700 programas, casos resueltos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Luis? ¿Me tenés? Bien, bien, bien. Todo bien. Sí, todo bien. Por favor. Bueno, un placer. Bueno, escuchame una cosa, Luis. Vos sos compañero de Federico, ¿no? Estamos en vivo acá en el 9, lo estamos buscando a Fede. Pregúntale dónde está Federico. Lo estamos buscando a Federico, que sé que tiene que estar laburando ahí con ustedes, en el laburo. Obvio, tiene que estar ahí. ¿Dónde está? Sí, laburo acá. Sí, laburo acá, Fede. ¿Y dónde está Fede? ¿Fue hoy al laburo? ¿Está laburando? Y debería... A ver, pará, porque yo acá no lo veo. Ah, ves, ves, claramente. Pero él no tiene para nada. A ver, que van, que van, que no... A ver. Carlos, Fede está por ahí. ¿Qué feo que te llama el laburo? Fede no. No, me dicen que... Pará, se fue. ¿Cómo se fue? Parece mi hijo que se fue. ¿Se cortó para almorzar? Se fue. Está claro, Nico, está con la amante. Está con la amante. Pará un segundo, Agustina. Pará, no seas tan paranoica tampoco. ¿Se puede casar? Se fue a comprar un helado, un alfajor, eso que le gusta la Breston, qué sé yo, y listo, ya está. No, pero... ¿Hace cuánto que se fue? ¡Hace dos horas! Acá hace dos horas. ¿Cómo hace dos? Pero... No, sí, mira. ¿Cómo lo van a defender? Pero se fue a almorzar. 11.52. Dos horas para almorzar, dale. ¿Para él se fue a comer, él? Sí, sí, hasta ahora generalmente sí, pero, viste, cortamos un horito. Tengo una consulta allá que hablamos. ¿Cómo lo ves a Federico últimamente? ¿Está bien? ¿Está medio cabizbajo? ¿Qué dice el compañero? Cuenta cómo está su situación con su esposa, esas cosas... No, bien, sí, 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 no. Lo que charlamos es que se lo ve bien. No sabe qué decir. ¿Casado? Dejen de taparlo. Buena onda. ¿No la conoces a su señora Agustina o no? Sí, 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 sí. Pero normal, no sé hace cuántos años que está, pero él se ve contento. ¿Has pasado alguna vez algún escándalo, qué sé yo, de Agustina buscándolo a Federico en el trabajo, por ejemplo? Eh, bueno, sí, bueno, eso, pero me parece que no da para contar. Bueno, no, te quiero contar por algo para que me avises. Mirá, te voy a contar lo que está pasando para que sepa, breve te lo voy a contar. Sí. Agustina está acá en el programa conmigo y, viste, es un programa que por lo general buscamos gente, ¿no? Tengo gente que busca gente, ¿te acordás de ese programa? Sí, grande. Bueno, es algo así, pero un poquito más bruto, digamos, un poquito más rústico. Y lo estamos buscando a Fede y la tengo a Agustina acá, que está un poco nerviosa y Agustina lo llamó al celular y no estaba. Un poco, un poco. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo llevamos al trabajo y no está? Entonces no sabemos dónde llamarlo, ¿me entendés? No sabemos dónde ubicarlo. ¿Vos me harías la gauchada? Aguardo. Sí, a ver. ¿Me aguardas un celular? No, mi hermano, ¿cómo no te voy a guardar? Estamos hablando del laburo del marido de Agustina. A ver, para, está hablando con Carlos. ¿Quién carajo es Carlos? No sé quién es Carlos. Me está metiendo los cuernos claramente. Para, ¿dónde está? Escucha, llámano al celular. Hola. Sí, repetime tu nombre, Lucas, ¿era? Luqui, Lucas, Luis. Luis, perdón, Luis. Luis, Luis, Luis. Luis, como Luis. Luis, decime, te escucho, dale. Sí. No, 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 no. No, y ahí lo están tratando de ubicar. No lo estás cubriendo vos para que no hable, ¿no? ¿Vos sabés qué decir, Nico? No lo estás cubriendo al lado tuyo para que no hable, ¿no? Si está ahí, poné el 9. No, no, no. Hagamos una cosa, para, hagamos una cosa. ¿Vos al mejor amigo de Nicolás lo conocés? ¿A Nico? ¿Al mejor amigo de Fede? ¿O no? No, 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 la verdad que no lo juntamos nunca. No, quizá, no, pero quizá, viste, a veces pasa que vas a jugar a la pelota con alguien, vas a jugar a la pelota, qué sé yo, Fede te invita, che, falta uno, y ahí lo conoces a Nico, y se van cruzando, no lo tenés, no lo registrás, no tenés idea quién es. No, no, no tengo ninguna idea. Escuchemos una cosa, Lucho, Lucho, te digo vos, Luis, ¿cómo te dicen? Sí, 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 Luchito. Acá tenemos un Luis que le decimos Lucho, bajó 15 años promedio. Tiene que encontrar a mi marido. Una cosa importante, ya que estamos en vivo. No, es que es un boludo. ¿Qué dijiste? No, ahí lo están llamando, viste, no se puede comunicar, yo que sé, parece que está complicado. ¿Pero me estás diciendo algo a mí? ¿Que yo soy un dolobo? ¿O que por tu compañero laburo que no estás un dolobo? No. Perdón. No, 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 estoy acá hablando con otro, estoy laburando también, eso es un... No te pidió que lo cubri... Es complicado, viste, también estamos tratando de... Yo, pero pregunto de corazón para entenderlo, no te pidió que lo... Che, cubrime por si me llama, por si pasa algo, cubrime, ¿qué es esto, qué es? No, 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 ¿no pasó eso? No, 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 de mí me estáis calaburando, en la casa en... ¿Te hago una pregunta? Pará, Lucas, un segundo. Lucas, es interesante. Perdón, Lucas, ¿por qué le digo a Lucas? Nada, almuerzo, aplicar algo, saber un cliente... Luis, Lucho, pará, escuchame una cosa. ¿Hace cuánto laburas con Federico? ¿Hace cuánto trabajas con él? Sí, no sé, yo hace 15 años desde acá y Fede también, más o menos entramos casi al... O sea, ¿son amigos dentro del laburo? ¿Son compañeros amigotes o son compañeros? Sí, 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 nos conocemos. Sí, sí, pero son más que compañeros de laburo. Acá algunos no se pueden ver. Por eso digo, acá en el canal mucha gente trabaja hace años y no se pueden ver, no se saludan. Pero es importante cuando vos tenés un amigo y un compañero de hace tantos años que vos decís, vamos espalda con espalda. Y acá luchamos cualquiera, ¿viste? Yo te pregunto de corazón. Pero de corazón, ya que estamos en vivo. ¿Por qué no se puede poner la tela ahí en el comedor? No sé dónde está. Es una locura. No, no es una locura. Perdón. Y vos sos cómplice. Perdón, es una locura lo que estás haciendo. Luis, ¿se puede poner la tele un segundo ahí en el laburo? Para que me veas, para que nos veamos así, para que sepa que esto es verdad, lo que te estoy diciendo, que estamos en un programa en vivo, en este día, martes. A ver, ahí lo ponemos. Está todo dudoso hoy. Marte 27, estando en vivo. Sí, Marte 27. La gente me mira como diciendo, ¿qué estás haciendo? Ok, ahí te veo. Ahí estás, sí, ahí te veo. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo andás, hermano? ¿Ahora me tenés? Sí, sí, sí. Sí, ¿dónde está Federico? ¿Dónde está Federico? No, pará, es que es tragicómico, te voy a contar. Acá está la mujer. Mirá, Agustina... Yo, de verdad, estoy mal. Pará, pará, pará. Agustina... No, está por acá, ¿en serio? Pará, pará. Dejá de taparla. Un segundo. Escuchame, a Nicolás, el mejor amigo, ¿no lo tenés? De algún fulbito. Mirá, este es el mejor amigo. ¿Lo tenés? No. No, no lo tenés. Perfecto. Agustina, ¿sí la conocés? Sí, sí, ¿qué quilombo? No, no hay ningún quilombo. Pará, pará, pará. Es un quilombo, sí. Es un quilombo. Te voy a decir una cosa, no hay ningún quilombo. Pasa que, te voy a decir una cosa, la cosa está muerta. Y ya cuando empieza a tener signos vitales, uno se ilusiona a decir, quizá lo de Federico... Pará, chicos. Yo quiero saber dónde está Federico. No es así. Pará, pará. Au, está confundida. ¿Y si te está preparando una sorpresa? Sí, que está con la mano. No, no, una linda sorpresa. Está equivocada. Mi amor, ¿están casados ustedes o no? Sí, estamos casados hace cinco años. Ah, qué boludo. No, 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 no. Que me siento mal, estoy mal. ¿Querés preguntarle algo a Luis o no? Sí. ¿El auto? ¿Quién está el auto distancionado? Sí. El auto, pícate si está el auto. A ver si está el auto. Vamos a ver si está el auto. Es una locura esto. A ver, pará, pará. A ver si está el auto. No. Y quizá fue en bici, el suerte. Luis, ¿me escuchás Luis? No, acá me dice que se iba a ver un cliente, una cliente, un cliente. Luis, ¿me escuchás? Agustina, Luis, te habla Agustina, escuchá. Luis, ¿me escuchás, por favor? Sí, sí, ¿qué sé? Ponete un minuto en mi lugar, con la mano en el corazón. Si vos sabés algo, decilo ahora. Ay, ya está con un cliente. Por favor. Agustina. Agustina, ¿qué querés que te diga? Claro. Que me digas la verdad. ¿Qué verdad? Si estoy pasando un papelón tremendo, me siento mal, tengo ganas de llorar. Esto es terrible lo que me está pasando. Se me viene el mundo abajo con esto. No, pero es una locura, Agustina. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Te puedo comprometer, Lucho, buena onda. Yo, la verdad que estamos tratando de remar esta situación, como te cae este baldazo a agua fría. Cualquier novedad que tenga, o sea, te volvemos a llamar o te comunicás con nosotros, quedás en línea con producción. Cualquier cosa que suceda, si llega a Fede, decís, che, salame, tardaste mucho en comer, está tu mujer en un programa de televisión, pensando en cualquier cosa. Puede ser, hermano, con la mejor, ¿eh? Sí, sí, yo también quedé preocupado, ¿viste? Lo voy a tratar de buscar a ver a qué cliente la pudo venir a ver. Yo qué sé. Dale. A ver por dónde lo gastriamos. Te mando un abrazo, Lucho. Que andes muy bien. Abrazo. Que anden muy bien. No hay vuelta atrás, Hugo. Les puedo hacer una pregunta a ustedes. Laura, Silvia, Carp. Si ustedes... ¿Alguna vez cubrieron a alguien en una situación de infidelidad? No. ¿Infidelidad? No. No. Pero de problemas de separación. Sí. Vive de eso, Laura. No, ¿cómo vive de eso? ¿Cómo así vive de eso? Silvia... ¿Vos también? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, te llama la esposa de tu amigo. No, no lo vi, no tengo... No, jamás. En ese caso, por supuesto. Jamás. No lo vi. ¿No le dirías? No, pero no. No le diría. Si yo uno atiende... Está mal esto de atender el laburo y te diga... Sí, veá, Nico, está con la mante. Hace 10 años que sale con otra mina. No. No, no está bueno. Y lo dijo claramente, ¿eh? ¿Usted lo manda al frente? Yo lo mando al frente. ¿Pero escuchaste el tono? Sí, 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 sí. No quisiera preguntarle a nuestras cámaras si alguna vez se han... Pero no me voy a meter en ese tema. ¿Escuchaste el tono, Nico? Hola, hola, hola. ¿Qué? ¿Escuchaste el tono con el que te habló, que le dijo qué querés que te diga? Como diciendo, dale, ¿en serio? ¿En serio querés que te diga? No salimos conclusiones por un tono de vos. Fue muy claro. ¿En serio querés que te lo diga? Dale. ¿Se paranoica? Yo la conozco. ¿Se paranoica? Vamos a ver si se paranoica. Vamos a ver, Rico. Vamos a ver qué pasa. Una cosa es que veas y otra cosa es que estés seguro. Y otra cosa es que lo quieras escrachar. Sí, se re paranoica. Se re paranoica. Mirá cómo tal obeso con una chica rubia que no sos vos, ¿no? Claro, ves esto y te querés morir. Este es Federico, che. Pará, pará. Vamos a mostrar la imagen también. Pasalo de nuevo. Bueno, pero che, lo positivo es que es parecida a Agustina. Momento. Encima tiene un aire a ella, ¿no? Bueno, es parecida. A ver, es horrible que te comparen. Este es... Uy, mirá el beso que le da encima. ¿Hace cuánto no te da un beso así? No lo querés ver, ¿no? Le partió la boca. Tranquila, tranquila. Yo pensé que era ella. No, no, es que es ella. Es la prima, parece muy parecida. Son iguales. Mirá, mirá. Mirá la sonrisa. Debe ser una confusión, Nico. ¿Este es tu mejor amigo? Sí, sí, pero no es ese. Una confusión que le estaba viendo tener los labios paspados. A ver, es el cárter. ¡Oh, te di un beso! Disculpame. Bueno, no, no. Es una rubia. Pobre chica, pobre chica. Hay que contenerla. Mirá cómo está. Paren, me imagino que... Me imagino que lo que uno se tiene que imaginar... Sabes que no es una confusión. Paren, paren, paren. Sí, sí, es una confusión. Pará un segundo. Está llorando, corazón. Sí. Pobrecita, che. ¡Oh, no lloré! No lo puedo creer. Están humillando en mí. Es terrible. Pará. Gracias mucho que... ¿Vos te acordás cómo arrancaste el programa? Sí, enojada. Quiero escrachar a mi marido. Sí, lo quiero escrachar igual. Mirá, yo te voy a contar algo, para que lo sepas. En este programa, por lo general, viene muchísima... No sé cuánta gente hemos conocido, cuántos quilombos. Muchísimos quilombos en vivo. Nos sorprendemos nosotros mismos de lo que pasa. Pero acá hay algo que no se puede volver atrás. Para nosotros, por ejemplo, llamar por teléfono a un lugar, cero costo, prácticamente. Pero mover a nuestros productores, unidades móviles y esas cosas, sí tiene todo un costo. Entonces, no es que yo quiero sentir que vos, por la emoción, porque es horrible lo que te está pasando, digas... No, vuelvan para atrás. Porque ¿qué hay si nuestra producción está tan convencida de lo que vos estás denunciando y tenemos alguna pista y avanzamos un poco más? Significa que no hay vuelta atrás en lo que estás... ¿Me entendés? No, el cínico tenía... Perdón, y perdón que te lo diga en criollo, pero te lo dicen cuando sos chiquito también. Si te estás mandando una cagada vos, perdón que lo digas, una macana, no hay vuelta atrás. O sea, y no es una amenaza para vos. Todo lo contrario es decir, quiero que entiendas que en el lugar donde estás, por más que muchos no lo digan, pero es grosso, es grande. Tiene que haber una confusión. El quilombo que vas a hacer es grande. Lo que vas a afectar a tu marido es grande o lo que te vas a afectar vos es grande. Ojo con lo que... Digo, es un poco de responsabilidad. A ver, Laura, y prepárense con lo que vamos a ver ahora. Tiene que haber una explicación ahí. A ver qué, a ver. Tiene que haber una explicación. Está con la amante ahora. Si yo tengo una pareja y la veo sentada en una plaza donde miércoles fuera, dándose un pico con otra mujer. ¿Interrumpís? No, pero lo siento como un engaño, porque escúchame, ¿qué otra relación puede haber? No es así, no es así. No es así. Para las situaciones, si vos ves a tu pareja besando a otro tipo o a otra mujer, en este caso a una mujer, en una plaza o en un lugar público, y los ves. ¿Vos querés ir a buscarlo? ¿Quiere ir a buscarlo? ¿A dónde querés ir a buscarlo? ¿Qué pasa la producción? Pará, pará, pará. Vamos a organizarnos. Esta es capaz cualquier cosa. Vamos a organizarnos, porque a mí cuando Fabi me hace así, quedatelo vos, Fabi, porque de verdad que vamos a hablar mucho hoy. Vení, vení, mirá. Hoy labura, Fabi. ¿Qué pasa? Porque es como que están manejando el programa ustedes, increíble. No, el tema es que nosotros hablamos con ella, ella nos pasó una dirección donde supuestamente vive la amante. O sea, es como, no es que pasó un dato, es como dijo, vamos a acercarlo, vamos a acercarlo. Claro, sí, sí, nos pasó mucho dato. ¿Estás segura vos, no? Sí, quiero ir a buscarlo, quiero... Perdón, le voy a preguntar en las redes sociales, perdón. Voy a abrir una historia de Instagram. ¿Qué? Mientras charlo con Fabi. Ella me va respondiendo. ¿Están a favor de esto o no? ¿Escracharías? Claro. ¿Escrachamos la infiel, sí o no? Si nos dicen que no, bueno, chicos, no sé. Voy a poner un gestito y ustedes me van a decir, decime, Fabi, vos mientras cuéntame, ¿cuál es el operativo? ¿Qué es lo que estamos pensando? A ver. Ella nos pasó una dirección donde vive la supuesta amante. Sí, voy a arruinar. Un segundo, chicos, que hable ella. Un segundo, a ver. Y nosotros lo mandamos a Seba con un móvil, ya está en el lugar. A ver si vive ahí, si está ahí. Pará, ¿dónde está? Repetime, por favor. Ella nos pasó la dirección donde supuestamente vive la amante. Yo voy a subir eso, ¿está bien? AUS. Fede, te amo. Son tus redes. Arroba, en... Este es el hashtag en Twitter donde yo los voy a leer. Y esto, acá en Instagram o en Twitter, acá van a ver... Yo acabo de poner algo que es fuerte. Pero quiero ver la respuesta a usted y seguramente va a ir cambiando durante el programa, pero en tiempo real. Está Sebastián en un móvil, en un lugar. Listo, perfecto. Seba, Seba, buen día. Un segundo. Ahora necesito orden. Porque ahora vamos a trabajar nosotros, chicos. Seba, buen día, hermano. Seba, ¿cómo andás? El número uno. ¿Cómo te va, Nico? Buen día. ¿Dónde estamos, Seba? ¿Qué haces ahí? Efectivamente estamos frente al domicilio. Ahí Cristian ya va a ir girando. Donde, aparentemente, o al menos es la dirección que Agustina le ha dejado a la producción y hasta aquí llegamos. Ahí vive la zorra esa. Estás paranoica, Agustina. Pará, pará, pará un segundo. Estoy paranoica. Seba, pará un segundo. Y les pido que me interrumpan. Un día muy feliz. Para entender. Este es el domicilio que pasó. Agustina, donde supuestamente vive la amante de su marido, Federico. ¿Estamos en línea? Ah, ¿es así, Seba? Para entenderlo bien. Estamos de acuerdo. Correcto, correcto. Y, a ver, yo, Nico, si vos me autorizás, yo voy, toco timbre. Pero pará, Seba. Y vemos si efectivamente... Hagamos algo ordenado. Sí, está bueno, lo vas a tener que hacer. Pero no podemos caer con la cámara tipo a patear como si fuese un grupo Geof, ¿viste? Para patear la puerta y entrar así como interés. Hagamos algo. ¿Con qué cámara estás? ¿Con quién estás hoy? Estamos con Cristian, si te parece, le pedimos entonces que aguarde... Claro, que Cristian aguarde este cura. Un segundo. No hay vuelta atrás, Usted. Te digo si es que está aquí. Pero paren un segundo. Yo entiendo el nerviosismo que hay. Esto es como cuando, no sé, el Ministerio de Defensa dice proceda. Sí, sí, sí. Claro, claro. Se siente el presidente de la nación que como puga para abajo y se... Bueno, bueno. Me encanta. Seba. Fede, te amo, en serio. Paren, paren. Vamos a ver. Miren lo que está diciendo la gente en este momento. Esto es en tiempo real. En mi Instagram es crache sí o es crache no a un infiel. El 90... Por ahora. El 91% dice que sí, el 9% que no. Volvemos al móvil. Volvemos al móvil. Un segundo. Seba. Proceda. Decime, Nico. Vamos. Bien. Yo me voy a quitar obviamente el retorno. Voy a esconder el micrófono. Cristian ya está resguardado para que al menos nadie sepa que somos el yo de problema y que las cámaras están aquí. Bueno, un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Silencio absoluto, chicos. Silencio absoluto. Es un hijo de Ramírez. No, no, no. Silencio absoluto. Sin insultar, por favor. Lo que estamos haciendo no lo hicimos nunca, chicos. Paren un segundo. Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Buscaba a Federico? No sé si se encontrará. ¿De parte de quién? Federico Sebastián es mi nombre. Él ya sabe. Pero simplemente sí. Dale, muchas gracias. Buscaba a Federico. Ahí lo llamo. Mirá cómo la buscó. ¿Qué era usted? ¿Qué se está...? ¿Es Alamante? ¿Es Alamante? ¿Es Alamante? Y claro, si voy a decir que vive ahí, ese es Alamante. ¿Es Alamante? Un segundo. ¿Ese es Alamante? Está Sebastián sin retorno. O sea, no me está escuchando a mí. Esos ruidos que escuchen es porque el micrófono se va a mover. Pero está ocultando un segundo. Seba, sí. Sí, sí, Seba, a ver. Nico, ya le pedí a Cristian que se acerque, ¿eh? Bueno, listo. Vamos a sorprender a mí. Lo vamos a hacer en vivo. No, hombre. Ahí está. Federico. ¿Cómo estás? Es un caradugura. ¿Qué me va a decir ahora? ¿Estoy bien? A ver. Bueno. Vamos a hacer una empresa para vos. Somos del show del problema de Canal 9. Estamos en vivo. Voy a ser frontal y sin anestesia. ¿Qué hacen acá? No me entiendo. Sin anestesia, ¿eh? Quiero ser completamente sincero. Está Agustina en el piso, en los estudios de Canal 9. Tu mujer, tu esposa. ¿Y tu esposa está en el piso? Sí. Sí, tu esposa. Y ella cree que la estás engañando. Y vinimos a esta dirección porque supone que es la casa de tu amante. No, no, nada que ver. ¿Con quién estás? Un segundo, un segundo. No sé qué hace. No te está escuchando. No entiendo. No, qué es lo que pasa. No, no sé. Agustina es tu esposa, efectivamente. Sí, sí, Agustina es mi esposa, sí, por supuesto. Bien. ¿Y vos no estás con otra mujer? ¿Nos ha atendido recién una señorita? No, acá estoy trabajando. Estoy... Yo controlo obras, bueno, y bueno, justo estaba acá en una refacción. ¿Controlando obras? Mirá, no sé qué pasa. No, no entiendo qué hacen. Mirá. Ahora le llamo a controlar a obras. ¿Por qué crees de las sospechas de tu mujer, entonces? La verdad que no tengo idea. No, no, debe estar maquinando algo que no es, pero yo estoy aquí. Seba, ¿podemos hablar con él? Todos los días. A ver. Bien. Para un segundo. Sí. Bien, desmentís entonces efectivamente que pueda llegar a tener algo. Y claro. Sí, no, no, por supuesto, no. Estoy acá tranquilo como todos los días. Federico, ¿cómo estás? Nico Magal, Diablo. Nico, te está escuchando, ¿eh? Perfecto, estamos en vivo acá en el show de Problema. Un placer, Fede. ¿Cómo te va? Buen día. Sí. Hola, hola. ¿Cómo anda, Fede? Te debes sorprender. Te voy a contar lo que está pasando. Está con la mano, Nico. Un segundo. Está tu mujer acá. Y tu mujer vino a contarnos a nosotros la historia que están viviendo ustedes. La debes estar escuchando de fondo. Ella sostiene que vos la estás engañando. Sí, me estoy engañando. Que hay una explicación, Agustina. Está en la boca, nena. Un segundo, chicos. Perdón, vamos en orden. Que vos estás en la casa de tu amante. Que vos en este momento le estás metiendo los cuernos cuando deberías estar trabajando. Hablamos con el cual el trabajo. Tus compañeros no saben dónde estabas. No me calmo nada. ¿Cómo me voy a calmar esta situación? A ver, chicos, por favor. Está loca. Tus compañeros de trabajo no saben dónde estabas. Tus compañeros de trabajo querían saber dónde estabas. Y te encontramos justo donde se indica que es la casa de tu amante. ¿Qué respondes a eso? Está laburando. No, no está laburando. Mirá, la verdad que no sé lo que le decía... Hola, Agustina. Agustín, te escuchen. Agustina. Decime, a ver, ¿dónde estás? Fede, ¿dónde estás? Estoy acá trabajando como todos los días, Agustina. ¿Qué te pasa? No sé qué me estás inventando acá. ¿Cómo que me estás mintiendo? ¿Viene gente de un programa de televisión? No entiendo nada. Fede, me estás mintiendo la cara. No, Agustina, te podés calmar. Ya sé que tenés un amante, Federico. No, no, me trataste tonta, me trataste, boluda. Dale. ¿Cómo voy a tener un amante? ¿Qué tengo? Cara, tengo la cara nada más. Estoy trabajando como todos los días. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Federico. No, 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 te tenés que calmar. Federico. Te tenés que calmar. Pará, pará, pará. Sí, con la respuesta, te tenés que calmar, no logramos nada. Estás muy nerviosa. Está tu mejor amigo acá también. Entonces queremos entender muchas cosas sobre vos. Bueno, pero se tiene que calmar. Yo estoy trabajando como todos los días. Está bien, hermano, pero según ella, estás trabajando en la relación de tu amante, ¿no? En el laburo. ¿Quién es esa mujer ahí atrás? ¿Quién es ella? Un segundo. A ver, a ver. Ya puse la comida. Ya puse la comida. ¿Buscar a la nena de colegio? Perdón, eh. Preguntale, Seba, si está trabajando ahí. A ver. Estamos con Federico. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación? ¿Se conocen? Digo, él... Yo soy la esposa de él. ¿Qué? ¡Listo! Dejate de joder. En la cara. Yo tenía razón. ¿Ves? ¿Y vos que lo cubrías? A ver. Dale, seguí. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué es todo esto? No, no entiendo. Perdón, para poder pasar en limpio, porque nosotros estamos en vivo para Canal 9 en estos momentos, Federico no es... ¿Vino a hacer algún tipo de refacción a tu domicilio? No, para nada. ¿Está en obra? No, no, él es mi marido. Nosotros tenemos una hija y vivimos acá. Sí. No, ¿qué refacción? Ay, ay, ay. Federico, ¿y ahora? Ella es mi mujer. Ella es tu esposa. ¿Y quién es tu esposa, entonces? Bueno, pero tenemos a Agustina en el piso. Sí, hay, no sé, una loca acá que vinieron estos chicos de un programa de televisión. ¿Quién es la loca? ¿Quién es la loca? Yo soy la loca, ahora no la conoces. Yo soy la loca ahora. No, no, no. Es una chica acá que... Sos un sinvergüenza. ¿Dónde? No entiendo. Sos una basura, sos una basura de personas. No, no, no. No, 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 no. Pásame con esa mujer. Pásame lo peor. Tranquilo, Federico. Tranquilo, calmate. Tranquilo, no me caes. Vos no te metás, ya está, no te metás más. Un segundo. Que me está siguiendo, que no sé de dónde salió. Pará, pará. No tengo idea. Federico, a ver, pero ¿de qué están hablando? Vamos a hablar con esta mujer. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo no sabes? ¿Qué mujer? Hola, un segundo. Hola, Nico. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Estamos en vivo. ¿Cómo es tu nombre? Bien, muy bien. Acá, desconcertada. ¿Cómo es tu nombre, corazón? Perdón. Cleo. ¿Cleo? Cleo, escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Mirá, te voy a ser sincero. Sí, decime. Hay algo fuerte que está pasando acá y la pregunta que tenemos es, vos sos la esposa de Federico, vos simulás ser alguien que no sos, acá tenemos una simuladora, acá hay algo raro, acá supuestamente hay una chica que se llama Agustina que dice ser la esposa de la persona que está al lado tuyo, de Federico, lo reconoce, lo fuimos a buscar, por eso te golpeamos la puerta, que hace cinco años que están casados, está diciendo que hace cinco años que están casados y que supuestamente vos, como Cleo, como quien seas, supuestamente, Cleo, vos serías la amante de Federico, no la esposa, por eso es la sorpresa nuestra. Fuimos a buscar ahí ese lugar, vos estás hablando de una hija también, sos mamá, tiene una hija en común. Sí, nosotros estamos hace 15 años juntos y tenemos una hija de cinco años. Pará, pará, pará. Cleo, escuchame una cosa, escuchame una cosa, Federico está diciendo que acá hay una loca, que acá no sé quién está. Loca porque le digo la verdad, por eso soy loca, porque sé la verdad y porque le digo la verdad. Acá hay una, pare, un segundo, un segundo, por favor, acá para contarte lo que está pasando en vivo, es que acá, no, pará, 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 sin violencia, chicos, porque estamos en vivo, por favor, yo no sé la reacción de ustedes, pero es lo que está pasando. Vinimos acá y le voy a blanquear en serio, vinimos buscando una respuesta que es, Agustina nos planteó, quiero escrachear a mi marido porque estoy convencido de que me está engañando. Tenemos una imagen registrada, ustedes dos besándose como si fueran amantes, pero nos llegamos, digo, nos llega la noticia ahora contada por ustedes, por el laburo que está haciendo Sebastián, quien es la persona enviada del show de Problema en este momento, que ustedes dos no son amantes, sino que están casados hace 15 años, o sea que vos sos la amante, Agustina, o quién es la amante, quién es la esposa, quién es la amante, que aquí, ¿cómo le he hecho? Soy la mujer hace cinco años, hace cinco años, estamos juntos. A ver, a ver, a ver, Cleo, vos te estás enterando en este momento que tu pareja, tu marido, tiene una relación paralela o una esposa paralela o una vida paralela, digo, algo hay que entender o algo tenemos que aclarar, yo les hago una propuesta. Si quieren que planteemos esto, a mí me encantaría que sea un caracá, yo los puedo subir a un auto, un segundo Nicolás, yo los puedo subir acá a un auto, rápido, lo vienen con Seba, transmitimos en vivo, si quieren, para que no haya ningún gris ni nada, entran acá, un segundo, vienen acá al programa, los invito ahora, ya, nos vemos todo, pero vienen acá, no sé ni quién es la amante, hagamos una cosa, me estás cargando, y vos sos sinvergüenza, Federico, no, no, pará, por favor, por favor, esa es la amante, por favor, por favor, hagamos una cosa, anda a apagar la hornalla, lo que tenga de cocina, rápido, ponete lo que quieras, Seba, Seba, hablo con vos ahora, los traes para acá, inmediatamente, y blanqueamos todo cara a cara, quizás hay una confusión, chicos, quizás hay una confusión y ya está, problema resuelto, es una confusión, es una confusión, es una confusión, es una confusión, le dicen ahora, yo quiero aclarar esto ya, es una confusión, calmate, un segundo, un segundo, podemos estar todos tranquilos, Cleo, vos venís para acá, venís para acá, te trae Seba, si yo voy porque quiero aclarar esto, quiero saber qué es lo que pasa, para ordenarnos apagar la hornalla, lo que tenga, si tiene el horno o algo, revisar rápido, anda ahora, entra a tu casa y apagar todo, y vos te venís conmigo, te venís conmigo, te dejás gritar por esta, querido, Seba, no me escuchas, Seba, no, tienen los dos retornos compartidos, si te venís conmigo al piso, quiero aclarar esto, quiero que te llevas una basura, Federico, y vos también, mira. Un segundo, un segundo, por favor, Silvia, ¿qué ves acá? Mira, lo primero que veo es el síndrome Maradona, lo primero que veo. ¿El síndrome Maradona? Ah, ellas son parecidas. Acá ella tiene un poquito más de producción, supongo que puedes saber. Ah, vos decís por las novias de Maradona, no entendía dónde venían. Sí, señor, son todas rubias, así, rubiasitas. Ah, como de un estilo parecido. Exacto, que busca y reincide, digamos. Misma tintura. La misma tintura, dice Maru, claro, es buena aporte. Bueno, ahora ha dado un giro tremendo, ha dado un giro tremendo este programa, porque, por supuesto, Agustina, estamos hablando de otra cosa. Un segundo, ¿está confirmado? ¿Vienen? ¿Vienen? Sí, 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 está confirmado, están viniendo para acá. Ahora, Agustina, te tiene que pasar otra cosa. Quiero que revises tus emociones, porque no te puede seguir. Tiene una hija, Silvia. Tiene una hija. Por eso. Hace cinco años que está casada con él, tiene una hija. ¿Qué es el niño matrimonio? No es cualquiera. ¡Tiene corduda, re corduda! Ya no te podés esconder detrás de los árboles. Ya no vas a espiar. ¿Hay una confusión? Pobre Fede, ¿se está comiendo esta confusión? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Escúchame, cada vez que yo le decía que se sienta con alguien. Que acá hay una confusión. Se está comiendo la confusión. Esperá que venga. Mostrame la confusión. Esperá que venga. No te vuelvas loca. Y dale con que estoy loca. Estoy loca, loca, loca. El hashtag de hoy es EscrachadoSDP. Mientras pueden seguir en el Instagram también diciendo si están de acuerdo o no, puede cambiar esto. Arroba NG Magaldi y el hashtag es EscrachadoSDP. Es un suarete malparido, lo más suave que se le puede decir. Dice Luciano. Sos un caradura. Federico está jugando con las dos. Atorrante. Bueno, pienso que por más sin fiel que sea, uno no merece ser Escrachado si usted es sin fiel. Bueno, obviamente es lo que piensa. Debe ser como Federico también. Qué linda manera de controlar obras, dice Carito. Claro, en reparación. Hay que hablar con Fes. A ver, a ver, Laura, a ver, Laurita. Bueno, la verdad que no puedo creer. Un bígamo así, tan alucinante, tan descubierto, que no diga nada, que todos los mediodías... Además, ¿vos sabías que tu marido estaba en el trabajo? Yo creía, yo le creí. Yo no creí que descubrir toda esta historia. Porque él estaba raro, me deseó una cosa y después me saltaba con otra. Y cuando yo ahí indagaba, aparecía su mejor amigo, claramente, a salvarlo, a salvarle las papas. Las papas. Claro, le sacaba las papas del horno, siempre. Siempre, siempre, siempre. A ver, Carp. No, pero hay una equivocación. Yo te creí mi amigo también. Y entonces, Agustina, ¿estás contenta? ¿Estás paranoica? A ver, Agustina, ¿estás contenta? Arruinaste una familia. ¿Y ahora? ¿Cómo ahora? ¿Estás contenta? Dale, lograste tu cometido. ¿Y ahora? ¿Lo de ella no vale? ¿Perdón? ¿Lo de ella no vale? ¿No cuenta? Ah, son todos egoístas acá. Escuchame, yo soy la esposa. ¿Y la familia que destruyó? No, no, me cago. Pará, pará, pará. Perdón, pero yo estoy en otro programa. Para aclarar algo, para aclarar algo, este muchacho Federico... Fede, amigo de toda la vida. Un segundo, Nicolás, por favor. ¿Qué programa? Bueno, estaba de mi lado, aparte. Un segundo, un segundo. En este programa, en este programa... Es mi marido, que parece una mamá. Bueno, vas a... ¿Querés hablar sola? No, está bien. Si querés hablar sola, hablás sola, chicos. Bajá un cambio. Córtenla, y vos también, córtenla, porque si no es imposible. Miren, en este programa arrancamos diciendo, la esposa de Federico la quiere escrachar en vivo, quiere hacer un escrache, quiere ir con el tipo, agarrarlo con la amante y todo. Vamos a la casa del amante, y no es la amante, la esposa hace 15 años, tiene una hija de 5 años. Una hija de 5 años. Entonces, digo, ¿cuál es la doble vida? ¿Vos sos la doble vida? ¿Él es la doble vida? ¿La mujer es la doble vida? ¿Quién? ¿Se está comiendo un garrón? ¿Cómo se está comiendo un garrón? Tiene que haber una explicación. Hagamos una cosa, Maru, vamos a recibir a alguien importante y vamos a ver qué opina, vamos a ver qué pasa. Recibimos a Beatriz. Es la mamá de Agustina, una mujer de carácter bravo, brava. No le gusta que la señalen como la madre de la cornuda. Así que que se prepare el yerno tramposo porque se la va a comer crudo. Pero claro, usted está dando una sentencia, Maru, es decir, no le gusta que la señalen como la madre de la cornuda. Y no está bueno presentarla así, pero es como que lo refiere. La suegra... No, no, no voy a decir más nada porque es horrible esto. Beatriz, dígalo, dígalo. ¿Cómo te va? Bienvenida, Beatriz. Bueno, qué horrible ver esto. Estoy devastada. ¿Y sí? ¿Qué te parece? Devastada porque ella es mi única hija, ¿entendés? No se merece esto. Este hijo de puta, hace cinco años, hace cinco años, hace cinco años que viene a mi casa, que lo recibo. Come tu casa, lo recibí, todo divino. ¿Entendés? Sí. Que tienen proyectos, que tienen cosas en común. ¿Vos sos abuela? No, no, no sabía. No, es que en realidad no sos abuela, pero sí. No, no soy eso, no sabía. No, me confundí porque en realidad tiene una hija de cinco años. Por eso. ¿Sos abuelastra, digamos? No, nada, no soy nada. No, no me vuelvan del barro acá. Che, con suena que salga. No soy nada. No sos nada. No, soy la futura asesina de un... No, 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 no. ¿Vos sabías que tiene una hija? ¿Vos sabías que tiene una mujer hace 15 años? No, no, ella me decía, ella está muy devastada, está muy mal. Sí, hace tiempo ya. Hace tiempo que viene mal. ¿Vos estás a favor de este escrache? ¿Te gusta que lo estemos escrachando? Mirá, yo estoy a favor de que se sepa la verdad. De que este tipo no vuelva a hacer lo mismo con ninguna otra. Y no puedo creer esto que está pasando, porque no solamente está afectándolo a ellos como pareja, tanto a él como a toda la familia. De ella... A nosotros. O sea, el pibe, este Federico, es un manipulador, es un tipo... Y aquel sinvergüenza también, vos también, vos también que lo tapás. Tranquila. Vos también, vos sos un sinvergüenza. Bajá un cambio, bajá un cambio, ¿qué le pasa? Sos un sinvergüenza. Sí, lo mato, te juro, lo mato. A ver. Bajá un cambio. Todo vuelve, ¿viste? Todo lo que va viene de vuelta. Miren, la verdad que es aplastante, yo me llamo la atención. Actualizamos la encuesta. Sí, donde se... En un 93% la gente está a favor de lo que estamos haciendo y en un 7% no. Y sí. O sea, bien producción. Y está muy bien. Buenísimo. Vayan por este camino a la maldad que le sienta... No es maldad, Nico, no es maldad. Son malos, malos, malos. No digan maldad. Y si les gusta el barro, vos les decís barro y porquería, vos... No es barro. No te das cuenta que esto fue un lavado. No, no, no va a parar de mentir. Nunca hago lindo. Yo lo conozco, el chico, no puede... Claro, ¿cómo? Que yo lo conozco. ¿Qué vas a decir? Me encanta que sea así ordenado. Pero vos, loco, ya estás defendiendo lo indefendible. Pero yo lo conozco desde chico, tiene que haber... Tiene que haber una explicación. Callate, callate, estoy embarazada, que sos tu mejor amigo. Callate. A ver, miren esto, a ver, vamos a ver esto. Tranquila, mamá, pero es terrible lo que me está pasando. Lo que me está haciendo. No, no entendés. Escuchá, estoy embarazada. Ah, está embarazada. Y ahora que está con otra mujer, o sea, se está acostando con otra en mi cara. Ya está abriendo. O sea, sos futura abuela, vos estás recientemente embarazada. Pero pará, yo si te voy a hacer una... Vamos a una primera pregunta de corazón y te lo digo. Federico, el que mostramos es Federico. ¿No te estarás confundiendo? No, no, no me estoy confundiendo. Quizás uno parecido y yo te voy a comer un garro. Ojalá, ojalá me estuviera confundiendo. Ojalá, ok. Pero no. Esperá un segundo. Sí. ¿No notás que desde que estás embarazada las hormonas se han disparado a Kuwait? No, además no. Y como que está todo medio revolucionado. No. Kuwait. No, no, no. Y tampoco quería que se enteraran todos así y acá. Bueno, listo. Bueno, entonces no digas que sí, que no. Porque es todo a tu favor, corazón. Claro, vos vas por todo, vamos por todo. Pero, perdón, tengo acá, hay 15 productores laburando en este momento diciendo, vamos por todo. Vos a un productor le decís, esto es como un león cuando le mostrás, viste, un bambi que va saltando así, vos decís, pobrecito el bambi. Uno se enternece. Pero el león no ve el bambi simpático que vemos nosotros. Ve un pedazo, una tira de costilla, un asado. Comida, comida, comida. Ve comida, ve supervivencia. Esa es la producción de la televisión. Sí. Es ir por todo. Como les gusta. Sea un bambi, sea un cocodrilo. Digo, me engaña, tiene un amante. ¿Entendés? Es terrible lo que estoy pasando. No, no, tiene un amante. No entendiste, cambió. No tiene un amante. ¿Cómo no tiene un amante? ¿Tiene una esposa? ¿Tiene una esposa? Y ella también es la esposa, Silvia. No le llames amante. Esto no es un amante. Tiene una vida. Ah, no es un amante. ¿Cómo lo tengo que llamar? ¿Y no? ¿Entonces qué es? Se llama doble vida. ¿Entonces qué es? Si no es un amante, qué es? Doble vida. Es otro tema. Un amante es otra cosa. Me la voy y me voy. ¿Cuál es la diferencia? Doble vida y no es amante. Me la voy y me voy. Escuchame, nena. Me la voy y me voy. Tiene dos familias. ¿Entendés? Es que es una patología mucho más grave. Sí, venga, andá despacio. Pará, andá despacio para entenderlo. Para vos, el amante, voy, tengo relaciones. Sí, chao. Me la voy, me distrae, me fui. Y no pasó nada. Esto ya de largo plazo, la relación y esas cosas. Me está preparando el almuerzo. Eso es más grave que el sexo que pueden tener a la mañana o a la tarde, querida. Claro, perdón. Es muchísimo más grave. No, no, no. Yo también le preparé el almuerzo. Nosotros también lo atendimos como su esposo. Le hizo de comer, le lavó la ropa. No lo dudo. No lo dudo. Un segundo. ¿Esta foto la tenés en el comedor de tu casa o en el tuyo? Ay, me está jodiendo. Bueno, entonces lo voy pisando a él. ¿Vamos a pisarlo? Le van a parar a Federico. ¿Qué hacemos? ¿Este es Federico? Ese es Federico. Es un enfermo. Es una basura. Miren, yo le voy a decir algo. ¿Qué va a decir? No, es horrible, porque ¿dónde...? ¡Uh! Claro, es como que... Mirá lo que... ¿Dónde quedó? Sala de matrimonio. Está casada, chico. No me jodás. Sí, sí. No, no, miren lo que es... ¿Dónde quedó todo esto? Perdón, no es como que... No es que viniste a un programa y nosotros nos encargamos de que esto se borre. Y esto fue una mentira desde el inicio, digamos. Sí, así parece. Me engañó. Es una basura. ¿Estás embarazada? Pero pará, pará. ¿Y esto? Defínimelo él. Defínimelo. Esa mirada, esa sonrisa... Basura, traidor, mentiroso. ¿Basura, traidor, mentiroso? Sí, no lo puedo ni ver ahora. ¿Vos suena? Es un enfermo. ¿Un enfermo? Me enferma de mierda. Defínimelo. Defínimelo. Vos también sos un enfermo. Sí, vos también. Porque lo estuviste tapando todo el tiempo. Pero pará, pará. Vos sos igual que él. Vos la misma basura. Defínimelo vos. Quiero que venga... Se está comiendo un garrón. Es un buen tipo. Es un buen tipo. Lo conozco de chico. Me está pasando por ser un buen tipo. Fue desde el jardín. Desde el jardín conmigo. O sea, Nico. Si lo conocés, yo entiendo que lo conozca. Es excelente persona. Vos te pensás que hay una confusión y un malentendido. Hay una confusión. Ah, bueno, un malentendido que te enchufa una esposa de 15 años. Dejá lo que venga. ¿Cómo? No es que escuchaste mal. Eran dos kilos mandarina, no de naranja. ¿Viste? Bueno, más o menos va parecido. No, pero no va. Una esposa de 15 años, chicos. ¿Por qué no aprenden los que están ahí atrás? Porque muchos dicen que van a caer a su casa y hay una confusión. No, chicos. A ver, Laura. Laura. Esto más que un malentendido me parece otra cosa. ¿Él sabe que estás embarazada? ¿Sabe que estás embarazada? No. Uy, no. Bastante. Bueno, igual no es nada. Terminemos. No, es un montón. ¿Qué no es nada? No, no, no. Quiero decir que no es un atenuante para él. Es peor todavía. Pero la verdad que me cuesta mucho entender. Me cuesta mucho creer que una persona puede ser vida más así, sin culpa, sin problema. ¿Va a venir acá en serio o no? ¿En qué momento le voy a decir que está embarazada si no está en lugar? ¿Por qué me hace así como que es un santo, Federico? Capaz que es una aventura. No se merece todo esto. Una aventura. Un segundo, a ver. Yo siempre lo digo. ¿Lo importante no es ser feliz? Agustino, ¿no era feliz vos hasta el día de hoy? No. ¿Hasta que te enteraste? ¿Viene un programa de televisión? No. Tenía una mala salud que te decía feliz. No sé si se nos enteraba, pero otra cosa. Mirá lo que es ver esta foto hace cinco años. Mirá, mirá. Mirá cómo cambia hoy. Son felices. Mirá qué horrible esto, ¿no? Qué horrible. Si te hubiesen dicho esto, ¿te ves así? ¿Te ves así? A veces las cosas, no importa a veces si tu marido está con otra. ¿Pero qué tengo que hacer aquí, Dolor? ¿Cómo no importa eso? ¿Cómo no importa? 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 ¿Cómo no estás armando una familia? ¿Qué más querés? ¿Sos una egoísta? ¿Lo querés para vos solo, entonces? Ahora quiero escracharlo y quiero que todo el mundo sepa lo que otro. ¿Qué querés escracharlo delante de todo el mundo? No me importa nada. Ahora ya voy hasta lo último. No me importa nada. Si la mujer de él está con otro, ¿tampoco importa? Si la de él está con otro. Es de público conocimiento. ¿Eh? Ah, es de público conocimiento. No voy a permitir que hable de mi vida privada. Bueno. Yo no vengo acá a exponer un problema. Bueno, pero vos... Yo acá vengo a trabajar y a tratar de hacerles a mí de ustedes. Tampoco lo pongas como un ejemplo, ¿sabes? No, Magaldi, le pido por favor que me pida perdón. Si no, yo no voy a continuar con el programa, ¿eh? De mi vida privada no se habla, ¿eh? Si yo soy cornudo, me la banco. Pero yo... Yo me la banco si soy cornudo, Magaldi. No tengo por... ¿Y usted por qué se ríe, Magaldi? No, usted es cornudo. ¿Por qué se está riendo que yo soy cornudo? ¿Usted sabe? ¿Ahora importa si soy cornudo yo? Si soy cornudo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Y entonces cuál es el problema? ¿Ves? Yo no tengo problema. Magaldi dice que no tengo problema. Para de evitar. ¿Por qué nos echamos a mi mujer entonces? ¿Por qué se me hagan de otro? Hablemos de mi mujer entonces. Vamos a mi casa. Se le soltó la cadena. ¿Quién es la dirección de mi casa? A Rolo le mostré la foto de mi casa en el corte. ¿Quién lo frena ahora? Un segundo. Bueno, ¿ves? Mirá cómo te pones. No, no, no. No, yo no me pongo mal. Está loco. No, no. Piro. Car, car, por favor. ¿Quién quiere que cuente la historia de Rolo y Maru acá en vivo también? No, no, no. ¿Quién quiere que sepa dos familias? ¿Y yo qué hice ahora? ¿Quién quiere que empecemos a hacer más cosas? No, no, no. ¿Quién quiere que importemos como chapan acá en el corte? No, no, no. No está bueno. No está bueno. Ya es hora. Se va a maquilombo. Ya es hora. Se va a maquilombo. Te quedé mostrando. Chicos, qué bueno. Esas iban a jugar fuerte. Vamos a jugar fuerte. Rolo, por favor, venga. Opa. A Rolo le hemos dado un lugar que es encargado de movilidad. ¿En cuánto está esta persona acá? ¿En cuánto está Sebastián? ¿En cuánto está Federico? ¿Cleo? ¿En cuánto están acá? Ya están llegando. ¿Cleo quizás llegan? No, no. Ya llegaron. Ya están en la puerta. Acaban de avisarme al presidente Sebastián y ya están en la puerta. ¿Por qué no me avisas tú? A mí, tengo que... Recién, recién. Me acaban de avisar recién Nicolás. Ok, perfecto. Están en la puerta. Hagamos algo. Pará, pará. ¿Cómo les damos la bienvenida? Yo les voy a pedir algún favor. Le voy a pedir un favor. Claro, esto es el manual de estilo de la bienvenida. Porque el tipo, en todo caso, es el... ¿Quién es la víctima acá? Está en la puerta del canal. Mostrame la imagen. Mostrame la imagen. Sí, imagen. Mostrame. Quiero ver si tenemos la cámara de seguridad o nuestras cámaras y lo están esperando. Pero va a venir en serio. ¿Qué es en vivo, chico? Esto pasa en vivo. No hacemos corte, nada. Y con ella viene. Están regresando al canal en vivo. Viene Cleo, viene Federico, viene Sebastián. Este es terrible, terrible. Seba, si nos estás escuchando, contanos qué pasa. Está el micrófono abierto, me parece. No se lo puedo creer. ¿Están escuchando? No, casi. Sí, Nicolás. No lo puedo creer. En la pareja han venido discutiendo durante todo el viaje. Este es el pasillo de las estrellas. Ha sido sumamente enojada. Ya están acá, ¿eh? No, no, no. Un segundo, un segundo. Están todas las estrellas. Un abrazo a todos los conductores del canal. Gracias, Nico. Las figuras. ¿Qué hay, Cris? Bueno, acá están entrando al estudio en vivo. Acá, aparte, ¿dónde va? El tipo no tiene idea de dónde va a entrar. No lo puedo creer lo que está pasando. Pero también, ¿cómo hace? Si venís a zafar. Este es tu amigo Federico. Es él, ¿no? Sí, sí. Digo, un doble de riesgo. ¿Viste? Se confundieron. No, nada que ver. Sí, sí, Fede. Bueno, ahí están entrando a nuestro estudio. Acá, que están cerquita, ¿eh? Parten en... Están por entrar. Calma, chicos. Les pido calma total absoluta. Viene Cleo, su esposa, hace 15 años. Tienen una hija en común. Y viene él, que es el generador de amantes. ¿Qué sería calma? Definime calma. Basura, ahí está. Me pongo modo calma. Dentro de todo. Modo calma. Basura, traidor. Cleo viene con ganas de hablar. Sinvergüenza. Pare, pare. Uy, encima tiene una remera que dice nunca puntual. Sos un mentiroso. Y que avisa a los traidores. No, no, no. ¿Qué te vas a decir? Bendigo. Parece el destino, ¿viste? Mentiroso. Claro, parece el propósito. Basura. Pare, pare. Cleo, vení, por favor. Vení, por favor. Buen día. Federico, pasa vos también, por favor. Vení, vení, vení. Pasá, pasá. Hola, gracias por venir, ¿eh? ¿Qué tal, Nico? Ubicáte acá. Traidor. Vos sos un informe, tiroso. Vos sos un sinvergüenza. Un atorrante. No puedo creer que vos sos un sueño y sin corazón. Hice mi foto ahí. ¿Qué haces tu foto acá? Mirá, vamos a arrancar así. No puedo creer pasar esta situación. Paren, paren, paren. Un segundo, por favor. Esta foto, queremos mostrarte la voz como la esposa de él, para que sepas que la persona que está acá se llama Agustina. Que cenaba con nosotros. Salía con nosotros. Salía con nosotros. Los tres juntos. Para que sepas que hace cinco años que están casados. Me lavaba la ropa, le planchaba la ropa. Este sinvergüenza de mierda. Esta es la foto en el registro civil del casamiento. Acá ves, sala de matrimonio. Acá los besa los dos. Están juntos. ¿Ustedes están casados hace 15 años? Federico no mienta más. Es tu esposa ya. Mentiroso, basura. ¿Qué tenés para decirme? A ver, ¿qué me vas a decir ahora? ¿Que estoy loca? Claro. No, no. Siempre. Agustina está loca. Yo me alejo. Está loca. No sé qué va a pasar acá. Esto no está pasando porque estoy loca, ¿no? ¿No? Dale. ¿Qué me vas a decir? Una clienta, ella. ¿Una clienta? ¿Una clienta? ¿Sos una enferma? ¿Vos sos una enferma? Una clienta. Tenemos una hija en común. Al principio dijiste una loca ella, ella es una clienta. Tenemos una hija, una clienta. ¿Quién es una clienta? ¿Ella o ella? ¿Una clienta, caradura? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué esis, Federico? A ver, ¿qué tenés? Dale, decía. ¿Qué me vas a decir? Yo tengo mucho trabajo. Y bueno. Sí, para mantener dos mujeres tenés que tener un trabajo. Le damos la construcción, haciendo refacción. ¿Esta es tu hija? Me imagino que no se ha mentido por ella. ¿Vos sabés que tiene una hija? No, no sabía. ¿Vos sabés que ella está embarazada? No sabía nada. No, no sabía. ¿Cómo? ¿De quién? A ver, pará, pará. Te pido. Vamos, vamos. Vamos a ordenarnos. Este es el quilombo que metieron ustedes de producción, ¿eh? Calma, calma. Pero le voy a decir en un programa de televisión que está embarazada. ¿Vos sos una clienta? Estúpido. No, yo no soy una clienta. Yo soy la esposa. ¿Vos estás segura? ¿Vos sabías que tenía otra esposa? No, no sabía. Y mucho menos esta situación que está embarazada. Pará, pará. Haga una cosa. Haga una cosa. Haga una cosa. ¿Te embarazada no la tuve? Nicolás es tu mejor amigo. Vos sos una basura. Y vos también. Son dos basuras. Se conocen de toda la vida. Dos basuras. Pará de un segundo. Pará. Un cachito. Pará. Está como... ¿Viste cuando... No sé si les pasó alguna vez. Voy. No sé si les pasó alguna vez. ¿Te querés ir? Ok, claro. Claramente que se quiere ir. Pero antes de que se vaya a dejarlo en mis manos. Pará. Pará en un segundo. ¿Vos te querrías ir ahora? ¿En serio? Es incómodo. Ahí dicen que estás tan nervioso. Pobre cito. 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 No sentís que tenés que pedirle disculpas. No sentís que tenés que decir... No. Está diciendo cualquier cosa. Soy loca. La copa loca. ¿Cómo está diciendo cualquier cosa? Porque te digo la verdad. Porque soy la verdad. Calma, te un toque. Una cosa. Callate porque sos igual que él. Son los dos iguales. Calma, dos segundos. Segundo. ¿La conoces Agustina? ¿Es tu esposa? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Me habla como los jugadores de fútbol. Es una clienta. Una clienta. Es una clienta. Pará un segundo. Dice cualquier cosa. Una clienta. Un segundo. ¿Y Cleo es una clienta también? ¿Sí? Llamó a un psiquiatra, gordo. ¿Cómo, una clienta? Llamó a un psiquiatra. Tengo mucho trabajo. No, 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 no. A ver, Silvia. Un segundo. Un segundo, por favor. No, no, no. Está diciendo cualquier cosa de Kevin. Un segundo, chicos. Por favor. Federico. 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 Federico, vení. ¿Viste cuando vos tomás conciencia de que has llegado a un punto donde ya no podés avanzar? Vos te das cuenta de eso. Vos dijiste, me quiero escapar, lo cual es lógico, porque ya sabés que te diste contra un paredón. Ya está, querido. Ahora ya está. Ahora no podés seguir boludeándonos, porque somos muchos. Vos pudiste haber boludeado a esta chica, a la otra, pero ya está. Mi mujer es ella. Ella es mi mujer. Ahí vamos. Perfecto. Ella es tu mujer. ¿Desde cuándo, mi amor? ¿Desde cuándo es tu mujer? Hace 15 años. Perfecto. Que tenés una hija con ella, ¿verdad? Sí. Y tuviste una relación clandestina. Sí, yo no soy. Pará, 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 pará. ¿Qué soy yo? Pará que me acaban de dar unas noticias. ¿Querés saber quién sos vos? Sí, quiero saber quién soy yo. Estamos ordenados. No, no. Yo soy tu mujer, Federico. ¿Qué pasó? Lo estás ordenando. Lo estás desordenando. ¿Qué pasó? Federico, venís conmigo. ¿Dormís conmigo? Un segundo, por favor. Hay una confusión, amor. ¿Qué pasó? Hay una confusión. Ya está. Lo voy a hacer de frente, madre. ¡Hay una prueba reveladora! Por fin. ¿Qué pasó? Quedé ahí. ¿Quiere saber qué pasa? Mis siltos, mis siltos no están así. ¿Cómo sería? Hay una prueba reveladora, me parecés. Cortá todo. ¿Cómo cortá todo? ¿Qué pasó? Ubicáte en ese lugar. Te lo recomiendo. Subí ahí y ubícate. Sí, porque si no, más. O los piedrazos. Actívalo. No, 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 no. Prueba reveladora en tres. ¡O en tres! Más de uno quisiera que una roca caiga, ¿no? Prueba reveladora en dos. ¡O en dos! Prueba reveladora en uno. ¡O en uno! ¿Ustedes quieren saber qué haces igual a producción? ¿Quieren saber quién es quién? Sí, sí. Ya era hora. Que se sepa la verdad. Prueba reveladora. Pará, Agustina, pará un poquito. La voy a dejar a mi esposa. La voy a dejar a mi esposa. Siempre me dicen lo mismo. ¿Para qué? Para qué, a ver. Esta es Agustina. No, Federico. No, nada. Yo te amo a vos. ¿Cómo? O sea, la amante... O sea, vos le... Federico te estaba diciendo a vos que iba a dejar a su esposa. ¿Sabías que tenía una esposa? ¿Vos sabías que tenía una esposa? ¡Ah, nos engañó! ¡Ah, jugó sucio esta! ¡Ah! Y vos sos una puta. Pará, 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 guarda. Cuidado, no te vas a caer, por favor. ¿Qué puedo creer? ¿Vos la ibas a dejar a ella, la amante? ¿Vos qué nos van a ir a presentar como una esposa? ¡Es brillante! ¡Soy la esposa! ¡Es espectacular! ¡Qué espectacular! ¡Parte una explicación! ¡Parte! ¡Parte una explicación! ¿Quieres una explicación? ¡Parte! No te lo voy a permitir. Eh, perdón. No, no, Rolo. Vos viniste acá diciendo, él es mi marido. No soy la amante de este tipo que nos mentiste a mí, a la producción, a la gente, a todos. Él me mintió primero a mí, él me dijo que le iba a dejar. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¿Qué es lo que está pasando ya? ¿Se iban a separar ustedes? ¿Te iba a dejar? No, para nada, teníamos una vida feliz. ¿Vos le ibas a dejar? ¿Y ahora con esto sí? ¿Te ibas a dejar? Él me juró y me recontrajuró que le iba a dejar, que íbamos a estar... ¿Y qué te lo hiciste con una medida de presión? ¡La logró, la logró! Sí, sí, sí. ¿Y vos qué es lo que estáis sintiendo cuando él me caña? ¿Por qué muy bien, Silvia? Lo logró, lo tiene que patentar. Está loca. Pero mirá lo que hizo, logró que se separaran. ¡Nos usaban! ¡Espectacular! ¡Nos usaste a todos! ¡Fede, Fede, Fede, te fuiste al carajo! ¡Espectacular, impecable! ¡Sí, sos un segundo de mierda! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¿De dónde lo sacaste? ¡A ver, aquí no! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¿Qué es este? ¡Un segundo! ¿Cómo? Amigo, te fuiste al carajo. ¿En serio? ¡Párenos un segundo! A ver, Carp. Yo estoy sintiendo cosas por Agustina. ¡Ah, lo que faltaba! ¡No, no, no! ¿Por qué afuera? ¿Por qué afuera, Carp? ¡A ver, Laura! ¡A ver, Laura! Yo porque creo, Agustina... ¿Vos tenés idea de lo que cuesta un programa de televisión? ¿Lo que cuesta el show? ¡No, no tiene ni idea! ¡Era la única forma que tenía de que sienta lo que yo estoy sintiendo! ¡Amigo! ¡Va en un segundo! ¡Va en un segundo! ¡Va en un segundo! ¡Vó callate! ¡Ya me tenés cantada! ¡Párenos un segundo! ¡Fabiana Pardo, por favor, vení para acá! ¡Claro! ¡Nos estafó! ¡No, yo no estafé a nadie! ¡Me estafaron muy bien! ¡Dá! ¡Apúrate! ¡Que se importaste! ¡Oye! ¡Párenos un segundo! ¡A ver, hacete cargo ahora! ¡No, no, no! Es así, ¿eh? Y ustedes también. ¡Por favor, doctor! Me imagino que como cabeza de producción... Bueno, a ver... Bueno, dale. Yo no lo puedo creer, no, no. No lo puedo creer. Nos mintió en la cara. Igual me doy responsable. Pero es una cara dura. Nos mintió todo en una cara dura. Era la única forma que tenía. Yo tenía un problema con mi jefe. Era la única forma que tenía. Está en juego mi trabajo, che. Yo me doy cargo de lo que está pasando. Pero ella nos mintió a todos. Está en juego el laburo. Pero tenía libreta roja. Podemos mirar el programa de esto. Silvia, no defiendas. Es genial. Pero no defiendas lo indefendible. Ahora la gente seguramente se la agarra conmigo. Qué malo que soy. Yo a Fabi la quiero mucho. La quería mucho. No, chequea. Vamos, que cambia. Base número uno, básico. Chequea. ¿Qué pasó? Es que estaba chequeado. Hay videos que lo confirman. Yo igual me hago cargo de mi error. De la libreta roja. Es caro el error. Porque hasta ahora nosotros... En vez de el show de problema, Póngale el show de los simuladores. Porque ella no es la esposa. Es la amante. La esposa es ella. Él es un farsante. ¿Y qué pasó? Él es un sinvergüenza. ¿Suegra de qué, Beatriz? Gracias, Fabi. ¿Suegra de qué? Perdón, Beatriz. Venís en nombre que es suegra de amante. ¿Cómo es la historia esto? No. La historia es que uno tiene que buscar la forma... Escucha, vos entendés... Participó la mamá. Yo me imagino que tu hija está sufriendo y está diciendo que quiero estar con él, no la deja la esposa. Pero vos entendés que estás poniendo el laburo, no el laburo de Fabi, sino de todos los productores que están abajo de ella también. Sí, yo entiendo. Pero no, 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 no sé... Paren, 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 paren. Yo no sé si toman... Entiendo, pero él ya sabía que él estaba casado cuando se acercó a mi hija. No sé si toman dimensión. No sé si toman dimensión. Es cómplice. ¿Qué? No se juega con el trabajo de las personas. Eh, yo intento que Fabi esté caliente... Y con los sentimientos de las personas tampoco se juega. Paren, paren. Son caraduras. Paren. Son mentiros. Mirá, mirá. No, no soy ninguna caradura. Mirá, mirá. Mirá, te voy a decir... Tenés a toda la producción en contra. Yo estoy en contra de toda la producción. Yo quiero que se pongan un minuto en mi lugar. Ah, en tu lugar. Buenísimo. No le importa que haya 15 personas... Destruís una familia. Que mañana no sepa si vienen a cabo. No, apaca, apaca. No sé. A él decíselo. No, a mí. Tú eres una familia. Él a vos te debió respeto, querida. Él era el que sabía que estaba casado, querida. Él arruinó a mi familia. Ahora me no importa más nada. Vos te casabas, querida. Casate. Sabés lo que es familia, vos. Vos no sabés lo que es familia. Pero paren un poco. Paren un poco. Hacete un pasito para atrás. Tengo mucho miedo de que... No, no, en el medio. Justo en el centro tenés la luz bien, pero más allá de eso... Eh, Laura, yo no sé. Vos sos una tinga. Un segundo. Es la primera vez que me... No sé por qué. Es raro. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal vos, Nicolás? Vení, vení para acá. Se fue corriendo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, papá? Es horrible lo que pasa. Sí, horrible. Vení, andá para allá. Andá para allá. Sí, hazme caída. ¿Por qué te quería caída, vos? Paren. Señores. Mostrame toda la producción, por favor. ¡Ya cálizó banal! Un segundo. Estos son algunos de los productores. Son culpados. Señores, señores. La gente los conoce. Se hacen cargo. Sí, todos. ¿Sabes que con hacerse cargo no basta? Yo no me hago cargo de algo que no soy. ¿Quién es el responsable o la responsable de todo? Fabián, Fabián, Fabián. Pero yo me hago cargo. Sí, ahí está, Fabi. Ya está. Lamentablemente, vamos a tener que hablar. Yo soy responsable. Vamos a ver que Agustín, estafadora, cara dura, mentirosa, engañó a todos. Tengo dudas, dice la muerte, tuitea. Las dos no saben cuidarse. No se sabe cuidar. Bueno, no sé qué pone. No es bueno escrachar, muy mal. Perdón. Esto, ¿cómo lo tratan a Federico? ¿Es entendible que haya buscado a otra mujer? Le faltó decírselo a su esposa actual. ¿Saben qué pasa? Encima lo cubre. Esto no ha sido un escrache. ¿Y qué? Fabi, por favor. Segundo error. No, pobre. Esto no ha sido un escrache. Es feo. Ay, no. No ha sido un escrache. Estamos con vos. Con una trampa. Claro, pero el escrache es a nosotros. Obvio. O sea, nos auto-escrachamos como programa. Estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Me llaman Luis Ventura mañana a Dapte y me dicen, ¿cómo querés que pase el año que viene la fiesta de los Martín Fierro? ¿A dónde van? Si no se me hace un programa de televisión. ¿Qué le digo a Martín Cuehler, a Diego Toni, cuando me llamen? No saben hacer un programa de tele. Decíle mi nombre. Yo me hago cargo. Jamás diría eso. Pero bueno, se están enterando ahora porque te ven. Yo solo tengo el vestido. Fabiana Pardo. ¿Qué es esto? A ver si me ayudó. ¿Qué está pasando acá? Sí, es un acto desesperado. Chicos, por favor, paren de hablar. Les pido a los productores. A ver, Laura. La verdad que hay que tomarlo como un acto desesperado. Esto es lo que es. Y una confabulación entre suegra y la hija acá. ¿Y si la producción estaba conflotada? Yo pensé mal de la producción también. No. Perdón. Perdón. ¿Alguien chequeó si es familiar de Fabi? ¿Cómo? ¿Alguien chequeó si es familiar de Fabiana? No, por favor. ¿Alguien chequeó el apellido? Sí, porque se hacía por esa Fabiana. Perdón. ¿No es Agustina Parr? No. 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 ¿Estás seguro? Bueno, yo no quiero más nadie. Esta producción yo no quiero más. Es inadmisible. Sí, no hay nadie de nuestro lado. No, chicos, nos estamos dejando llevar. Basta. Basta. Vamos a poner unas cosas en orden. Hagamos un programa nuevo. Silvia, insisto. Nico, por favor. Me encantó lo que hizo esta mujer. Fue una genia. Silvia, me parece que no estás entendiendo la gravedad de lo que está pasando. Me encantó, me encantó. Es grave, pero es grave. La muy yegua lo quiso escrachar. Le quiso arruinar la vida. Y lo logró. ¿Y la mujer? Lo logró. Ya no está bajo los árboles atrás de los árboles. ¿Y la mujer? ¿Y la hija? La mujer que se joda. ¿Y la producción? La otra una trucha. De tal palo, tal astilla. Fue brillante. Este programa fue hoy una inmundicia total. Todos los protagonistas inmundos. Una inmundicia. ¿Qué? Pero tiene que me falta ese respeto. Salvo la nena y el niño que está por nacer. No, pero hay un problema. Pobre los niños. Hay un antes y un después. Perdón. Ah, no. ¿Te escuchamos? No, que esto es lamentable, pero era la única manera que saliera a la luz, la verdad. Y acá creo que el único responsable es ese hijo de puta. ¡Ay, no! ¡Si no se está! ¡Si no se está! Más el otro que está parado ahí que mintió. Porque él ya sabía que estaba casado y tenía una familia. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Mirá, Federico. Mirá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo quién es? ¿Tu suegra, Beatriz? ¿Quién va a ser? ¿Tu suegra, papá? ¿Qué? ¿Quién es? Soy Nicolás. Hola, ¿cómo viene? Esta no es mi suegra. Esta no es mi suegra. ¿Cómo no es tu suegra? Ah, vos es mi suegra. No sé, creo que me parece que una vecina o algo de eso, pero no es mi suegra. ¡No me estás cargando! No, no, no. No, no. Fabiana, yo te digo algo. ¿Vos viniste acá diciendo que sos mi suegra? ¡Vos sos una caradura! ¡Callate! 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 ¿Vos sos una caradura acá? ¿Vos ves esto? ¿Vos sos una basura? ¿Ves esto? Sí, lo veo, lo veo. ¿Vos ves la cantidad de mensajes que tengo en el celular? ¿Qué hago yo cuando se hago el programa? Presento la renuncia en nombre de todos. ¡Callate! ¡No, yo te voy a presentar la renuncia! ¡Callate! ¡Caradura! ¡No es la caradura! ¡No es la caradura! ¡No es la caradura, es la caradura, es la caradura, es la caradura. ¡No es la caradura! ¡No es la caradura! ¡No es la caradura! ¡Vos sos mentirosos! ¡Y me voy a estar un hijo de mil! Ahora aplaudí. Todos los filtros, ¿eh? Aplaudo perfectamente porque lo que hicieron fue brillante y le salió perfecto. Silvia. Ustedes dos son dos basuras, chicas. ¡No! ¡Madre e hija! No se puede hacer lo que hiciste durante tanto tiempo. Silvia, no entendí. ¡No es mi suegra! ¡No! ¡Un segundo! ¡No me interesa! ¡Un segundo! ¡Todo es trucho! Silencio. ¡Todo es trucho! Silvia. Pará un segundo. No es de la madre Todo trucho Todo es trucho Entonces Vos sos una caradura Vos sos una caradura ¿Cómo se va a decir que sos mi suegra? No te quiero quedar Un segundo, un silencio Quiero hablar de Cleo Que parece ser La única inocente Cleo, te voy a decir algo, linda Para que un hombre pueda tener una doble vida La esposa Las tienen que ser cómplices De alguna manera, en modo tácito Tienen que ser cómplices No puede haber una mujer, y menos una mujer Que no se dé cuenta de que el hombre Tiene una vida doble, querida No te cruces tanto porque estás en un problema No te hagas la cocorita ¿A mí qué me importa? Vos sos un enfermo Vos sos un enfermo Mi amor, vámonos, le dice el otro Son enfermos En un segundo Un segundo Y vos que te vas a hacer acá La que estás mal, querida Ella no es tu mamá Un segundo A ver Che, pobre Agustina No, no, esto es grave, chicos Un segundo Él es el mentiroso Él es un mentiroso Y vos que sos la pobrecita acá No, 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 quiero que lo vea Quiero que lo vea, para que vea Un segundo Papi, ¿te querés ir? Ralo, vení, por favor, porque vos conocés muy bien a esta persona ¿Qué te haces? La que estás mal, querida Qué vergüenza Estás chocha, seguro Un segundo Perdón Esos son mis consecuencias Habló la linda Por culpa de ella Paren, 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 porque ya estás un ratito de cia Che, esto, esto ¿Y ahora? Él lo zafaba y hablaba todo ¿Por qué mentiste y dijiste que era tu mamá cuando no es tu mamá? O sea, esta foto que está armada por vos Nos saquemos una foto con mi amiga La traemos acá, simulamos que es mi madre Ella no es tu mamá Es tu amiga Porque no tiene, no tiene mamá Vos no sos la esposa Es un detalle Vos sos la amante Viniste acá, Silvia Freire, orgullosa, claro, todo buenísimo Soy inventado, dos caladuras Era la única forma que tenía de poder desmascarar a este sinvergüenza mentiroso Que me venía prometiendo que le iba a dejar a la mujer Callate vos, callate, ya me tenés cansada Todo el programa taladándome la cabeza ¿Ves que sos una loca? Mirá cómo te ponés ¿Vos sos una loquita? Vos me hacés poner así Vos me mentiste Cinco años, querida Cinco años, mintiéndome Diciéndome que la ibas a dejar ¿Qué querés decirle a Cleo? Porque te acaban de hacer un montaje tremendo Digo, lo caímos nosotros Por un lado está bueno y por otro lado no ¿Qué querés decirle a Cleo? Yo lo entiendo, Fede Ella es mi esposa Yo la amo Es esposa A partir de ahora Eso fue un desliz mío Y le quiero pedir disculpas Un desliz de cinco años Yo te perdono, Fede Yo no te voy a perdonar nunca Y a partir de ahora soy tú Es esposa Tenemos una familia Es lo que tenemos que recuperar Vos sos el padre separado Vos sos el padre separado Vos sos el padre separado Eh, miren Voy a mandar un mensaje ya No, no, el mensaje no No, 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 no Estás en la comis Como verás estoy al aire en este momento Y estoy mandando este mensaje Pidiendo disculpas a toda la cúpula directiva En nombre de la producción Y pongo la cara yo Eh Gracias Nico Gracias Nico Hablaremos después Y asumiré las consecuencias Ok Bien Nico Bravo El mejor conductor que tuve Eh Nos vamos todos No Usted cae Hoy Oíste programa Yo también le pido disculpas Sí, sí Maru Usted siga así Siga que presenta Yo dije Beatriz La madre La madre Me hicieron decir la madre Le hicieron decir Me hicieron decir la madre Está enojada con la producción Así Se enoja, está loca No me toques No, no, no No me toques Vas a comer un crudo de derecha No me toques No, no, no Vení bajás Es entendible Yo entiendo que la estás tratando de remar El tema es Todos nos podemos equivocar El tema El tema El tema es el siguiente Mala persona Señoras y señores Vos también Sos una mentirosa Perdón Vos callate ¿Quién te dio ver en este entierro, querida? ¿Qué te pasa? A ver Gabriel, pone orden En serio Vamos a respirar La cantidad La cantidad de mensajes Yo te quiero decir Que en el Instagram Estaba viendo recién chequeando Sigue Sigue igual O sea, 91% que sí 9% que no Miles y miles de personas Diciendo hay que escracharlo Que no haga más esto Ahora, perdón Miren ustedes Como es todo, ¿no? Miren La única farsa Es NG Magaldi Falso con autor ¿Eh? Sigue de carajo Sigue de carajo Sigue de carajo Ellas son tus consecuencias ¿Ves? Sigue de la careta Toda una carrera ¿Vos quién sé? Sigue de carajo ¿A ver? ¿Qué te metes? Pará, pará Pará, pará ¿Quién es este? A ver, ¿cómo quién es este? Tu mejor amigo Nicolás se llama Yo no conozco a este flaco ¿Quién lo vas a conocer? Joder No, gracias Fabi Tomate unas vacaciones Con pasaje de ida Nada más Es lo mismo que Nadie ya te fuiste al carajo No sé quién es ¿Cómo? No sé quién es ¿Quién sos vos? ¿Del Jaraí? Chico, no Me están jodiendo Es una cámara oculta ¿Dónde saliste? Estamos en vivo Estamos en vivo ¿No estamos al aire? Flaco, ¿de dónde saliste? ¿Quién sos vos? ¿Que te fuiste corriendo? ¿Qué pasó? No, soy amigo de Agus ¡No! Pará, pará Ah, bueno Paren un poco ¿Vos sos amigo de Agustín y simulaste ser el mejor amigo de Nicolás? ¡Qué bueno! Me pido a ella Me pido a ella ¡Es muy bueno! Te amo, Agus Te juro que te amo Son tres loquitos Son tres loquitos Arman todo esto contra mí Son tres loquitos ¡Vos, vos, vos! ¡Vos, vos! ¡Vos, vos! ¡Vos, vos! ¡Vos a desaparecer! A ver, a ver, a ver Vas a aprender a no mentir, querido Vos simulaste ser amigo de él Conmigo no te metes más Fabiana, vení, por favor No, un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Descansado Uno Uno Dos Bueno ¡Tres! No sé qué decirte Me mintieron todos Muy bien hecho No se juega con el laburo de las personas ¿Loco? Sí ¿Qué es eso, loco? Recime, pará ¿Vos sos la esposa? No, yo soy la de la verdulería que está a la vuelta No, yo soy la esposa Son la esposa Y este tipo me cagó Gracias, Fabi Ahí está Tenemos a mi esposa Una le pegamos Gracias Señoras y señores En este momento ¡Hay otra prueba reveladora! ¡Rueba reveladora! No le creas más nada Ya no sé qué pensar ¿Y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién miente? ¿Quién mete los cuernos? El señorito, el señorito, claramente Para mí, acá se terminó ¿Estás contento ahora? ¡Bede! ¡Estás choso, ¿no? ¡Estás contento! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Satap! ¡Por favor! Señoras y señores El amigo que no es amigo La suegra que no es suegra La esposa que no es esposa Es la amante ¿Y ahora? ¿Y ahora? Fabián Afardo, imagino que está chequeado esto, ¿no? Sí, me dice Hoy he perdido la confianza en mi equipo Quiero que lo sepan Les va a costar mucho recuperarla Muy grave ¡Prueba reveladora en tres! ¡Prueba reveladora en dos! ¡Prueba reveladora en uno en uno! Señoras y señores Perdón No, no, no En este momento no, por favor, te pido ¿Qué haces? ¿Vos hablé, perdón? Es que ya está, ya se terminó, Nicolás ¿Ya está, ya se terminó? Sí, acá, para mí se terminó Pero no es esto de botón de irse Para el segundo ¡No! 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 Señoras y señores Que se sepa la verdad ¡Prueba reveladora! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Cleo? ¿Cleo? Casa de Cleo Vení, pasá ¡No! 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 ¡La tínica con el amigo! Mirá ¡Mirá! Mirá ¡La tínica con el amigo! ¡No lo puedo creer! Querida, después me decías a mí Sos la peor ¡Vos! ¡Moralista! ¡Moralista! Que yo esto, que yo lo otro ¡Mirá la que te manda haciendo el mismo! Con este desconocido que yo no hice quién es ¡Voy a la dura! ¡Muy bien! ¡Voy a la dura! ¡Tanto tiempo! ¿Te das cuenta de que sos una cara dura? ¡Una cañita al aire se la tiran cualquiera! ¡Una! ¡Reina de la moral! ¡Una y se la conocemos! ¡Caradura! ¡Reina de la moral! ¿Qué vas a decir ahora? ¡Callate vos! ¿Qué vas a decir ahora? ¡Cicópata! ¿Qué tenés que hablar? ¡Vos callate que no te conoce nadie! ¡Vos tenés una vida paralela! ¡Yo no! ¡Hola! ¡Qué carabú! ¡Hola señora! ¡Tachengobo le dicen ahora! ¡Tachengobo es lo mismo! ¡Tachengobo! ¡Tenemos una familia! ¡Tenemos una hija! ¡Estás loca! ¡Vos tenés que pensar que tenemos una familia! ¡No, no, no! ¡Paren, paren! ¡Paren, paren! ¡Paren, paren! Definitivamente acá lo único que podemos comprobar con este tremendo error de producción y de este programa que vayas a ver qué va a pasar porque hoy vamos a tener que hablar, ¿eh? Sí, sí. No fue una noche. Hoy nos quedamos tan tarde, no parece. Vayan avisando en sus casas que hasta las 9 de la noche no aparecen hoy. Mínimo. Mínimo. Ellos dos, Federico y Cleo, 15 años de matrimonio. Los dos hace tiempo que conviven, vive, tiene una hija. Los dos hace tiempo que se están engañando mutuamente, por lo que entendemos. Federico provó con Agustina, que se jactó de ser su esposa, es su amante. La amante vino acá al programa y dijo, quiero escrachar a mi marido. ¿Saben lo que quiso hacer la amante? Presionarlo a Federico para que dejara a su esposa y para que se quedara con ella. Mientras esto pasa, Cleo no perdió el tiempo, claro, y se puso a hacer cochinadas, chanchadas y amoríos con el supuesto mejor amigo de Federico, que no es ningún mejor amigo. Es el amigo de Agustina. Acá apareció una suegra que no es suegra, sino que es una amiga, es todo un complot. Hay un embarazo que no sabemos si es o si no es, porque también puede ser una medida de presión. No, me voy a poner asunto de embarazo, yo no les creo nada. No puedo desconfiar de uno. Ni llamé a la doctora. Lo que sí podemos decir es que entre todos nos han engañado. Les quiero decir hoy que me siento y nos sentimos profundamente ofendidos, pero a la vez orgullosos, porque si algo pudimos deducir de toda esta historia, en la cual charlaremos detalles de producción, nos hemos equivocado, sí, un montón. Pero hemos logrado algo que jamás pensamos que nos iba a lograr y creo que con eso me voy a ir a sentar con el directorio. Acá descubrimos que Agustina no es quien dice ser. Federico sí es un tipo que le ha engañado a su esposo. Está confirmado lo que veníamos a plantearnos. Está confirmado algo más que no. Sabíamos que su esposa lo estaba engañando con un tipo que se hizo pasar por su mejor amigo. Y descubrimos sí que Beatriz no es la mamá de Agustina. Eso me dolió mucho. Y por ende descubrimos que todos se engañan con eso. Eso me mató. Es un bochor. No sirvió una conclusión. Yo creo que el universo conspiró a favor y utilizó a la producción para desenmascararlo. Los felicito. Esto es como cuando una herida requiere cirugía y te ponen la gotita, se abre de vuelta lo que acabas de decir. Perdón que te lo diga, porque es grave lo que está pasando. Doctor Karp, espero diga algo coherente. Beatriz, me hiciste muy mal vos. ¿Beatriz? ¿Por qué Beatriz? Nos mintió, ¿eh? Con las sueras no se joden. Ok. Laura, Laura. Yo creo que son personajes los cinco que viven de la traición y la mentira y bueno, fuimos víctimas de ellos. Miren, hoy terminamos el programa y perdónennos a todos. Maru, ¿quiere decir algo a usted? Lo que nos hicieron... Tranquila, tranquila. Está bien. Con calma, hablemos, porque usted siempre se la ve enojada. Es una chica que tiene 50 años. ¿Qué le pasa? Lo que nos hicieron no tiene perdón. ¿Quién? Estos. Seudactores, no sé. Bueno. Miren. Hoy, con estas situaciones fingidas que hemos vivido acá, hemos llegado a una buena conclusión. Yo voy a salir a bancar al programa y salir a bancar a la producción. Espero nos veamos mañana en vivo. Sí. Pues, no. Hemos dejado todo para que esto se diera. Los que están escarchados son ellos. Tengan cuidado a la hora de tener una relación con ellos. Lo único que pienso es poder ver la hija de cinco años. Nada malo. Además, me quedo tranquilo. Nos vemos mañana. El show de Sigrid. Sí, es verdad. Show must go on. Sean felices. El resto son consecuencias. Mañana esperemos estar en vivo. Espero prendan la pantalla del nuevo y sigamos acá. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!